De él, le voy a estar hasta lo último para saber qué es lo que hicieron con él. Dentro de lo que nos puedas contar, ¿qué les dijo el doctor Burlando? ¿Qué sabe ahora la familia? No, no, dijo que se están haciendo por un buen camino, que están más cerca también de encontrar a Lohan y nada más que eso. Otra información no tengo. Acá está la mesa, aquí estábamos todos los grandes, así a lo largo, y acá está la mesa de las criaturas, de los chicos. Como yo digo, comimos todos, se lavó los oficios de esa mochita, y mi marido se encontró acá. Acá está la mesa de las criaturas, acá en los bancos. Se encontró ahí y se sentó en la casa de la palma. Y le dice a mi marido, o sea, él viene con una bolsa de alimentos para los animales. Está vacía esa bolsa de cuchera. Y le dice a mi marido, le dice, vamos a buscar naranjas. Vamos a buscar naranjas. A mi marido le dice, no, esperamos que estoy lleno, porque recién comimos, terminamos de comer. Dice, estoy lleno, ahora más. Entonces agarra a Antonio y él sale solo por delante. Él se va. Acá yo me estuvo a bajar las pocas frutas que había. Me iba. Bajé todo lo que había. Y acá me senté. Yo me senté acá. Mi hija estaba a estar de costado por mí. Logan estaba ahí. Los otros chicos estaban acá. Fue pelando a los frutas. Fue el hijo primero. Fue la chica. Y desde a mí. Tercero fue el dos. Y desde el otro. ¿De dónde vienen los otros? Los otros aparecen de acá. Eso fue lo que aparece. Le veo que ahí en el final del ambiente a una señora o chico. Y yo me senté a la chica ahí. Tenía el otro de los carabotos. ¿Cuánto tiempo después de que volviste acá a uno? A los diez, no se me llegaron. Se fue tomando acá. Después de conocer al comienzo, no la quiero que se puede ir. Cada vez suena más. Benítez, 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 ¿no? A Benítez es al único que le hacen una prueba. Se la hacen a todos. Pero es del único que rescatan. Un hisopado en una parte íntima. Y se paran para profundizar esa prueba. Al único, ¿eh? Al único. ¿Por qué? ¿Algo habrán visto los médicos? No está claro. Es al único. El tío de Loan. ¿Vos recién dijiste? Por acá vinimos nosotros. Yo vine solo. Cuando aparecen los títulos con el resto de los mayores, los otros dos, ¿por dónde aparecen? Acá entramos. ¿Por esta entrada? Esa es la entrada que yo le metí a los hijos. Y yo lo metí con la señora y todo. Alcube solo, con todo ahí. ¿Te fue entonces? Después que viene esa llamada a Ramírez también, ahí voy a decir, vamos. ¿Con quién dice vamos? No le digo, vamos. Bueno, mejor. ¿Y salen por ahí ahora? Sí, señor. ¿Y quién? ¿Con quién se fueron por ahí? ¿Quién y quién? Con Ramírez y los títulos. Y también con la señora Millar. También salió la señora Millar. ¿Usted sabía que por acá también se podía ir? No, no sabía que se podía ir. Yo no conocía donde nos estábamos yendo. No conocía. ¿Es la primera vez que usted se fue a ese lugar? Sí, la primera vez que yo. No es la primera vez que yo vengo a la casa. Yo vine a la casa un par de veces. Pero la primera vez que me tenés tu pasión. Y no, la primera vez que vino, nunca me metían. Por acá llegamos. Lo dijo que le faltaba un tren. Acá la señora Millar. Tío, tío, faltan cinco, faltan cinco. Y yo me doy vuelta, mira. Falta Nicole. De Nicole dice falta menos, falta menos. Y me doy vuelta y me falta mi sobrino. Y falta Loja. No, no, no. Y que me falte todo y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Pero cómo me gusta, hola, hola, hola Bienvenido a ustedes, Desayuno del Carmen, esta vez con Guise Hola Pame, qué alegría estar acá, hola a todos Feliz Día de la Patria Muy feliz Día de la Patria Guise, me encanta que me prestes tu público Saludo al público de A24 Bueno, yo saludo a tu público de Desayuno La verdad, estamos mancomunados Me encanta venir acá a hacer la conducción con vos Acompañarte con este maravilloso equipo Está Clarita, gran crédito nuestro Clarita Saludero Y el equipo, vamos a hacer la ventita de los cuatro temas Que mínimamente vamos a tocar hoy, lo tenemos Y hoy viene mi amiga Salina Rucci Que está en el país, le vamos a preguntar ¿Por qué estás acá? Le hacen todas las preguntas que yo no le puedo hacer ¿Les parece? Todo lo que no le puedo preguntar, se lo vamos a preguntar No la paso fácil, a ver si abre su corazón Y nos cuenta todo ¿Qué más tenemos, Guise? Bueno, en el contexto del caso Loan, día 26 Todo lo que se hizo mal, se recuperaron las prendas Recién el viernes pasado, del chiquito Estaban en la comisaría de 9 de julio Todas las dudas, las pocas certezas Y aquí en vivo vamos a hacer La reconstrucción del hecho Y cómo se lleva a cabo una pericia Cómo se utiliza el luminol, cómo descubrir manchas hemáticas Todo eso hoy aquí en Desayuno Claro, y si se puede volver atrás, ¿no? Viste que se habla mucho de reconstrucción Y que embarraron la escena Bueno, ¿se puede aún así tratar de recuperar datos que intentaron borrar? Bueno, pasa por eso y también por la tecnología Bien, caer en las redes Empezamos a caer en cuenta lo que significa caer en las redes Sí, nos encanta, no podemos vivir sin ellas Pero las consecuencias que esto trae Y estamos a tiempo, ¿no? De tener más conciencia de lo que significa dedicarle tanta vida a las redes sociales ¿Puedo decir no tengo redes, soy feliz? ¿Se puede hablar hoy? Se puede O hay que tener redes sí o sí No sé Es un debate de que quiero imponer Yo me lo estoy dando el debate Bueno, está buenísimo Modo feriado, chocolate con churros en La Giralda Un lugar, a ver, muy tradicional Que data de 1930, vamos a estar allí Yo le decía a Pame que fue el lugar donde tuvieron la primera cita a mis viejos Para mí, que siempre me contaban La Giralda Te pone emotivo, Guisandino ¿Querés que pasemos? Y en el barrio chino también vamos a estar ¿Querés que pasemos, que abramos nuestra ventanita? Vamos a la calle ¿A dónde vamos primero, Guisandino? ¿Dónde querés ir? Vamos al desfile, desfile militar por el 9 de julio Lo veo allí a Leo Godoy Y está Paulo para contarnos un poco la historia De lo que significa este desfile que volvieron, ¿no, Paulo? Exacto, hoy vuelven los desfiles después de 5 años Anoche nació todo en Tucumán Con el pacto de mayo que ya les vamos a contar con 18 gobernadores Y hoy el Tedeum, donde García Cuerva, el arzobispo, dijo que a muchos le falta el termómetro social De saber lo que viven los argentinos Haciendo una durísima crítica porque dijo Algo no está bien cuando tenemos dirigentes Muy ricos y un pueblo muy pobre Cada vez más hambriado el pueblo Muy, muy dura, en este caso, la humilía en la Catedral Metropolitana Y Buenos Aires, a partir de las 10.30, Pame Guise con el desfile militar Donde está nuestro compañero Leo Godoy comenzando un día que arrancó muy tempranito Mira Leo, buenos días Bien, buenos días, Pablo, Pamela, Guise, a todo el equipo Bueno, aquí ya la Avenida Libertadores está totalmente vestida de verde, podemos decir Con las distintas agrupaciones de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad Que ya están dispuestas, preparadas para que en cualquier momento llegue la orden Y comenzar este desfile del 9 de julio, del Día de la Patria La gente que también de a poco va llegando a este envejado Que separa la Avenida Libertador de la vereda Donde la gente va llegando Algunos con sus banderas Pero bueno, muy expectantes por esto que decía Pablo Que hace 5 años no se veía en las calles de la ciudad este desfile Bueno, ha vuelto Aquí mira, enfrente de nosotros están las Fuerzas Especiales Y después más adelante, un poquito más atrás Están los tanques Gracias Leo, vamos a volver Para la gente que se acerque aquí Dale, vamos a volver, vamos a estar expectantes Bueno, pero hay un último momento, vos, Gravia Hay un último momento que tiene que ver con el caso de Loan Los fiscales le tomaron declaración a los dos policías A los dos policías que estaban de guardia ese día Y lo que dijeron compromete al comisario Walter Maciel Preso Preso, en este caso por ahora, por encubrimiento Pero podría pasar a ser considerado miembro de la banda La sustracción de, en este caso, el niño Loan Para Trata ¿Qué dijeron los comisarios? Uno de ellos, de apellido Torres Le dijo a la justicia Es cierto El comisario Walter Maciel Me hizo poner una hora distinta De en qué momento llamaron para hablar Sobre la desaparición de Loan El hombre que tenía más poder que el intendente El hombre que tenía más poder que el intendente Hizo, Guillermo, adulterar Adulterar el libro de entradas de la comisaría Hay media hora que podrían haber cambiado la historia Y te vamos a contar qué fue lo que pasó en esa media hora Nos vamos a meter en otro tema Porque está la Weber preparada Guille, viste que te sorprendo, ¿no? No, sí, sí, absolutamente Arrastramos una mañana diferente para vos Pero me encanta, me encanta ¿Qué tenemos, Nati? Vamos con mi mamá Danza para mí, danza para mí Ah, vamos a bailar un toque como en baile vale Desfila, querida, que hoy día de desfile Ah, el desfile hermoso No sabés que es fácil me puede llegar a Palermo con el desfile divino, hermoso Estamos todos igual, estamos todos igual No sabemos cómo vamos a volver a la casa La pasamos bárbaro Bueno, a ver, primer placa A ver Miren lo que les vengo a mostrar, a ver Bueno, a ver, ¿dónde hubo fuego? Cenizas quedan No, Quiromos quedan Claro que sí Quiromos, tenemos Cubero con Nicole Que aparentemente estaría todo solucionado Pero no, porque fue Cubero te clavo una historia Diciéndole madre narcisista En fin Tenemos Dioto con Callejón Y que hay Bolonqui también por la casa No, 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 Bolonqui van a juicio también No se ponen de acuerdo Acá se ponte cada fin De la vez sí, es crepante Tengo mucha, mucha info Pero después me voy a encargar de ello Menos mal que no tienen hijos estos Quiero que me pongan el tema vedette del día Que es, a ver, señor director, por favor Ahí está Ahí viene Ahí está, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Wanda, Nara y Mauro y Cardi Parece que hay problemitas de nuevo El domingo la vieron a Wanda Con Elegante en un boliche en Palermo No es por ahí Chico, las malas lenguas dicen que lo vieron a los besos No 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 estaría grabando un video Sí, sí, sí Subieron fotos, videos que estaban en el mismo boliche Elegante con la cartera de Wanda colgada No Sí, chicos Una cartera de 15 lucas Porque me cuelgo yo, sabés Claro, era para cuidarla No la podés dejar de guardar ropas ¿Quién no le lleva las cosas a su mujer? Con lo que acaban No es su mujer No es la mujer No, no, digo a su compañía Chicos, ustedes se lo creen otra vez Estuvieron cinco meses con esta historia Otra vez Bueno, aparentemente Wanda, Nara Le habría pedido el divorcio a Mauro y Cardi Mauro y Cardi se fue a Turquía Volón, ¿quién importa? Mirá el informe y después debatimos Últimamente en las redes Mauro y Cardi dejó de seguir a Wanda Acaba de subir Mauro y Cardi Hace dos días Una foto A su cuenta de Instagram Poder decir adiós es crecer Escándalo en Milán Una revista de allá de King Corona Magazine Asegura que Wanda, Nara y Mauro y Cardi están separados Esto lo sube Wanda hoy Después de esta publicación de esta revista En donde afirman que Wanda tendría un romance Con un compañero de Mauro y Cardi Y que además pediría el cambio de manager Esto es lo que vemos Miren las fotos abajo Se la ve muy bien a Wanda Y a Mauro juntos Y esto sube ella a sus redes sociales Otra familia más que te cargaste por zorra Buen día, me gusta más mi mano sin anillo Un intercambio de celulares En la pareja Solo sanás cuando tenés el perdón de a quienes heriste Fuimos al abogado En dos días Mauro aceptó todas las condiciones Y firmamos el acuerdo Al día siguiente Me escribió una carta Como nunca nadie me había escrito jamás Te di todo y tenés todo Ojalá puedas ser feliz Porque eso me haría feliz A mí le habría escrito en esa carta Mauro y Cardi a Wanda Y ahí a partir de ahí Obviamente el descargo de Wanda Y ahí me di cuenta de algo Que teniendo todo No tengo nada Si no estoy con él Qué lindo llegar a casa Después de un partido Y que tu mujer te espere despierta Besan apasionadamente Wanda y Mauro En la torre Eiffel Allí Me matan los flashes Todo divino Para decirle al mundo Nos amamos Nosotros para trabajar el perdón Yo obviamente necesitaba volver A confiar en la persona que tenía al lado Y está arrepentido Y yo no sé Seré tonta o lo que sea Pero yo creo en el perdón Tuve un error Y ya lo pudimos solucionar Lo pudimos arreglar Creo que va a ser la última vez De lo que se habla Yo me vine acá a Argentina Porque estoy haciendo el divorcio de Mauro Estoy organizando eso Me quedaría unos días más Y después vuelvo Hoy por hoy está separada La novedad Es que durante la madrugada del domingo Un vivo de Instagram Entre Wanda y Elegante Hizo explotar todo Y Tamara Baez La ex del cantante Se despachó contra la empresaria Qué buena onda Wanda que tenés Esas señas que hiciste ¿Te acordás que te la hacían a vos por la China? Cara dura Ni respeto Molesto por toda esta situación Icardi Salió con los botines de punta Filtrando chats privados con su mujer Tóxica nivel mil Wanda Nara Estoy solo No tengo por qué darte explicaciones Me dejaste vos ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también? Wanda Porque sos mentiroso De casado y de soltero Icardi Somos iguales Yo quiero enseñarle A que siga adelante La vida siga adelante Siempre la defendí Pero estamos en un punto En el cual Creo que ya no tiene No tiene defensa ¿Hay posibilidad de cuando vuelva Y te vuelva cara a cara con Mauro De arreglar las cosas Por todo lo que pasó Lo vivieron juntos? No, no Por ahora la verdad que no Amor verdadero Es el que no compra el dinero Sabes que yo te vi primero Y te quiero de Nero en Nero Te quiero Y Wanda Nara le pidió el divorcio a Mauro Icardi A poco de haber cumplido 10 años de casado Se acabó el amor O al menos esto es lo que está planteando Wanda Nara Bueno Bueno, a ver Pregunta a la mesa ¿Le creemos? No Yo no ¿Por qué no le creemos? Porque siempre es lo mismo Ya cansaron Pero, perdón ¿Vos le crees? No, yo me enseño La abogada no es de Ana Sí Ana Rosenfer No dijo que ya el trámite de divorcio En Italia La división de bienes Se está sustanciando Le creemos a Ana Rosenfer Ah, bueno, bueno Tenemos que empezar en la catarata Si le creemos a quien le creemos Rosenfer también En otras oportunidades Donde estuvo esto Circulando de la separación También se dice Sí, ya están separados Sí, ya se firmó todo Rosenfer ¿Qué data pasa? Señora Pamela ¿Qué opina de este tema? Usted que tiene un ojo Impitivo No, no, no A mí lo que me pasa es ¿Hay divorcio o no? No 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 Se bancaron tantas cosas Ahí veíamos el informe Que uno se olvida todo esto Y de pronto dicen Que ahora estuvo con Te di todo Y no sé qué cosa Ahora en Palermo Me ha dicho eso todavía No soy tan O sea, a mí Mirá si viene desde hace tiempo Que había imagen en el noticiero Conmigo con Mónica Yo lo que creo Es que sigue estando Mauro Icardi Con Wanda No en pareja No estás por sacar un tema Ella no Físicamente Mauro se fue a Turquía Yo creo que hay un poco De pica entre elegante Y Mauro Icardi Entonces Wanda para mí Como que tiene un tema De que le gusta Pero son amigos ¿Me entendés? Y no lo puede ver Cuando está Icardi Se fue a Turquía Y aprovechó Y bueno Ponte boli ¿No? Sigo sin entender Es raro Sigo sin entender nada Lo digo en serio A veces me cuestiono Ser tan pacata En un montón de cosas Es un montón Tiene una familia muy linda Él estuvo muy cerca de ella En todo el tema De la enfermedad Y si firmás Algo grave ¿Hay necesidad De hacer esta movida de prensa? Pero tal vez Algo grave sucedió Recordemos que la semana pasada ¿A vos crees? ¿A vos si crees? Bueno chicos Yo quiero creer en Wanda No, decime Vos crees Nos preguntaste a todos nosotros ¿Vos crees en esto? No, no creo Bueno ¿Tenemos acá? Ah, bueno Hubiésemos empezado por ahí Pero no me quiero Ey, no me quiero matar Mi propio tema Estoy yo acá para esta No, porque está bueno Tu tema Pero nadie lo cree Lo importante es el amor Pero hay 100 palos verdes Dando vuelta Hay que firmar eso ¿No? Bueno El cuerno duele Con guita o sin guita Sí El cuerno duele igual Qué buena frase ¿No? Sí, obvio Sí, sí Sí, el cuerno duele igual Vamos desorientados Hay que elegir a mi A medio completo Hablando de cierto Dios mío Sufrís artrosis y dolores Y no te alcanza la plata Arthrostopte Caliente Decide bajar su precio Más del 50% A solo 700 pesos El sobrecito Para acompañarte En esta difícil situación Arthrostopte Caliente Es tan efectivo Como un comprimido Pero empieza a actuar Inmediatamente Porque está disuelto Antes de entrar a tu cuerpo Además puede ser utilizado También por aquellos Que no pueden consumir sal Ya que no contiene sodio No gastes de más En una caja de comprimidos Con solo 700 pesos El sobrecito Arthrostopte Caliente Calma tus dolores de verdad Cada vez que lo necesites Muy bien Preparadora de un tesito caliente Vivitaforte La fórmula más reconfortante Contra la gripe y el resfrío Tiene historia para vos Exactamente La Giralda La Giralda Es un lugar tradicional De la ciudad de Buenos Aires Yo te contaba La historia de amor De mi mamá y de mi papá La primera cita Pero también Característica Por el chocolate con churros ¿Te hablaban de los churros? Sí, claro, claro Cuando se juntaron Lo hicieron para eso Y hoy Cuando uno habla de chocolate Con churros Uno de los lugares emblemáticos Es precisamente La Giralda En este 9 de julio Donde está Chucky, ¿no? Está Chucky ahí Sí, está Chucky Hola, Chucky Mira cuánta gente Sí, está buen día ¿Cómo van? ¿Cómo te va, Chucky? Así, así Con esta sonrisa Mirá lo que es la mesa Más argentino que esto No existe Estamos En la vida corriente En la Giralda Es un cuadro de Galí Con churros Alpacores Pastelitos Sí ¿Qué decirte? Te extrañaste, Chucky Acaba de llegar de viaje El día más argentino Es posible Sí, sí Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá A ver qué pino Chucky es uno de membrillo Y uno de calón No, batata Batata Vamos a entrar Un chocolate caliente Se viene la discusión De si el chocolate A ver, si el churro Tiene que tener dulce de leche Puede estar este Mirá ese chocolate Pero mirá ese chocolate Especho No, por favor Por favor ¿Hay un secreto ¿Hay un secreto para que te salga así El chocolate? Ir a comprarlo ahí No sé, vamos a preguntárselo a Ariel Que está acá con nosotros Fáme Qué bueno, mirá Qué rico ¿Qué te parece si le preguntamos a Ariel? Preguntale a Ariel Y a ver si nos pasa el dato A ver, Ariel Buen día Bueno, a ver Secreto del chocolate con churros Bueno, ¿qué tal? Buen día Bienvenidos a la Giralda Mucho del chocolate No te puedo decir Más que lleva dos blends de chocolate Claro No te puedo decir más nada No, no se puede decir más nada ¿Pero por qué secreto? Claro, fórmula secreta No está mal No está mal Lleva unos ingredientes Lleva unos ingredientes Que no se los puedo decir Más que lleva dos blends de chocolate Un cacao semidulce Y un chocolate semiamargo Después no lleva manteca No lleva maicena No lleva nada de eso Porque hay muchos Que tienen el mito de pichón Ahí está Descartó las dos El espesor es natural El espesor es natural Ariel Ariel, ¿cómo te va? Te habla Guillermo Andino Sí A ver Sí, sí ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo estás? De lo que no se puede decir Danos uno Uno para La temperatura Para casa Para los que van a hacer chocolate hoy Uno de esos ingredientes secretos Uno son Mirá Lo que puedes hacer es Como nosotros lo fundimos Sí Como vienen en barras Si vienen en cacao Se funden en un poco de leche Pero más de lo que Más de eso lo que llevan No te lo puedo decir Leche Leche entera Porque viste que acá están todas Que la chica se cuida Leche entera Leche entera Leche entera Exactamente Leche descremada No se puede porque no tiene grasa Mirá ¿Vos qué decías? ¿Maicena? Yo pensaba maicena Yo pensaba maicena Me la descarto de una Mirá 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 Uy qué rico No se puede creer Creo que el secreto Uy 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 Dile poneme el primer plano A ver No 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 Chiquito Yo creo que el secreto Tiene que ver con la temperatura ¿Vamos con el churro? ¿A qué temperatura tiene que estar? Está caliente Pero está bien No te quemas Mirá Va el churro Mojar el churro Es obligatorio mojar el churro Es obligatorio Este chico vino desesperado A Estados Unidos Vamos a Argentina Ahí está Vamos vamos Mirá Mirá Muy bien Vamos Está en la gloria Viva la patria Estoy perdida Con mi presión ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Ariel Vos me vas a tomar como un hereje? Sí Dada las nuevas modas que hay El chocolate caliente ¿Se puede hacer con una leche vegetal? Sí Bien No 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 te da el espesor Leche entera No bueno Pero si querés Si tenés problemas de alimentación Debes comer leche de almendras Leche entera por la grasa Claro Eso me parece que suena Es que le da el espesor ese que Claro Y el churro sin gluten ¿Se puede? Claro Lo bueno Pero lo digo bien No por moda Claro Por salud Te comento Los churros Intentamos hacerlos Es una masa muy difícil Para poder hacerlo Sin gluten Es imposible Claro Imposible Debe haber Pero es imposible Trabajarlo Si el chocolate Si el chocolate Es para celíacos Porque está aprobado Para personas celíacas Tanto como la leche que usamos Y el chocolate que usamos Los dos Es para celíacos Ariel ¿Cuál es el churro que más sale? El de dulce de leche Yo creo que es el de dulce de leche Pero decime vos Mirá El de dulce de leche Y el bañado en chocolate Son los que más salen Ahí en ese orden Bien Y los pastelitos Membrillo o batata 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 Yo voto por batata Batata Sí, batata ¿En serio? Yo tengo ¿Sí? Muy empalagoso Nosotros hacemos los pastelitos Para días especiales como hoy Sí Y hacemos de Membrillo y batata Ah, sé de los dos Vamos a ver ¿Cuál sale más? A ver Vamos a ver Mirá El tema es comerlo Claro, no Pero así es más fácil Te tenés que llevar entero el pastelito Se arma un bolonqui de migas Y todo eso Que es más vistoso para la tela A ver A ver Claro, mirá Con una cuchara lo puedo Es el Membrillo 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 Bueno, precios Precios antes de irnos a Pablita Este también lo vamos a probar ¿Precios? ¿Chuqui? Precios Precios de los churros Precios de los pastelitos Bueno Tenés el Bueno, los pastelitos en el 1500 El churro 1200 Y la promoción que tenemos de chocolate con tres churros A 7000 pesos Bien Bien Muchas gracias Chuquito Bueno, muchas gracias Ahí en la churro Dame un segundo Un segundo Dame un segundo Porque te quiero presentar A un grupo ¿Chuqui, nos tenemos que ir a otro lado? Que se vino En bicicleta No Sí, pero en bicicleta Desde Boedo Mirá Los chicos, rápido Salud Ahí está Pamela De Boedo En bicicleta Qué esfuerzo Muy bien, muy bien Con este frío Muy bien, Chuquito ¿A qué hora salieron? A las 8 de la mañana A las 8 de la mañana salieron en bicicleta Me gusta porque programaron su feriado Un segundo con chocolate Dale, gracias Chuqui Sí, pero Boedo está a dos minutos De la mañana Está bueno, pero Me Boedo Son 20 cuadras Se habían venido de Carmen de Aré Claro Pero van a seguir Van a seguir Lo vendió de una manera Porque dijiste, chao Hicieron 6 horas en bicicleta A favor de ese grupo A favor del grupo Armaron plan Salieron de los fríos ¿Qué haces hoy? ¿Qué haces hoy? Te has esperado Vamos a ir con Pabella Pablita, vuelve a ir Porque una opción Si no sabés qué hacer en este feriado Trabajás todos los días Digo, no nada Quiero hacer algo Me voy al barrio chino Que es muy lindo por cierto Buenísimo A ver Hola, Paulita ¿Dónde estás? Contame ¿Cómo están? Buen día Sí, primero Una buena opción Para salir a pasear El día está hermoso La mañana está divina Hay sol Salgan bien abrigados Pero está para salir Aprovechen el feriado No se queden adentro Porque está bueno Para salir, recorrer Y estamos en estas cuadras Peatonales Que son parte del paseo nuevo Del barrio chino Se llama Vía Viva Y a ver Para los menos tradicionales Los más atrevidos Los que se animan A probar cosas nuevas Salgamos del desayuno Patrio tradicional Del chocolate con churros O con pastelitos Y veamos cosas nuevas Porque hay otras opciones Claro que sí Te voy a mostrar Te voy a mostrar Por ejemplo Acá están preparando Un café Que se sirve En estas tazas Que no son Mirá Ni de cerámica Ni de plástico Son comestibles Mirá que bueno Sería como el cucurucho Como la masa del cucurucho Es riquísimo Y te comes el cosito Sí Te comás Y después Y podés agarrar El base sin quemarte Paula Ahí está Son vasitos comestibles Justamente Son Son de masa Son como una masa Sable Parecida a la masa Dulce de tarta Que después de tomar el café Se puede comer Y tiene una cobertura De chocolate Claro Acompañás el café O el café con leche La masa es como La de las galletitas De la suerte Como un vaso Una taza normal Sí, sí, sí Y esto tiene Tiene éxito Tiene salida Todos Ya lo conocen Los que vienen acá Mirá La gente viene mucho Por redes sociales Sobre todo TikTok Instagram Y se hizo bastante popular Sí, sí, sí ¿Me podés mostrar Cómo se hace O sea Dale Paula Paula Vos podés pedir El café que vos quieras Riquísimo Paula Preguntar Puedes pedir latte Caramel Vanilla Sí No sé si nos va a pasar el dato Al igual que el del churro No nos quiere dar el dato Pero La masa esa Es como Es la misma de la galletita De la suerte Sí Porque es durita ¿La masa es la misma De la galletita de la suerte? No Me dice que no ¿Qué me dijiste Que era masa de? Sable dijo ¿A gusto? Tipo de tarta dulce Dijo Masa de tarta dulce ¿Y adentro qué tiene? ¿Chocolate? Así se llama Ah Igual me pasaste el datazo Paula Que está abierto el barrio chino Que hoy en este feriado Tenía que ir a ver unas cosas Para decorar Tienen de todo en el barrio chino Esta es la parte nueva Ah, mirá, mirá Pará, pará Sí Mirá Reemplazo Reemplazo de los churros Tenés estas cookies Sí No es tan argentino Pero De color rojo Le metemos igual No, no, no Hay chipa también Bueno Tenés como Para elegir Tenés de todo Pero bueno Para innovar un poquito Qué maravilla es el chipa Y el precio de ese café Que viene con la medialula incluida Digamos Por eso te lo comés De tres De tres mil pesos en adelante Bien Paula Vamos a volver Espreso Bueno, late y demás Sí Tengo más Tengo más Sí Por eso Ahora volvemos Paula Hay que animarse Dale Ahora volvemos Paula Te cuento Antes de cerrar Porque es importante que Paula nos escuche Porque cortamos abruptamente este móvil Nos vamos a ir a corriente Con la mamá de Loan Exactamente Con María Nogueira Cristian Hola Cristian Muy buenos días Así es ¿Qué tal? Buenos días Pamela Guillermo Hoy es un día particular 9 de julio 9 de julio Y además se venera la Virgen de Itatí Estamos en el altar Que tiene La familia de Loan en su casa Se los vamos a presentar Con varias velas encendidas Es el altar Aquí la mayoría De las casas de esta localidad Tienen altares de esta índole Un ambiente Muy particular Las velas encendidas Y buscándola a Loan Con vida Pasaron 26 días Pero estamos con María La mamá Que nos está acompañando Y lo primero que queremos preguntarte María es ¿Qué pálpito tenés vos Hoy? En este día que nos dijiste Que es un día especial Para ustedes con esta veneración La Virgen de Itatí Hola muy buenos días Yo hoy me levanté Primero que hice Vine a prender una vela A mi Virgen Y me enrollé Y le pedí que sepa Hoy algo de Loan Tiene que aparecer Loan Hoy Eso es mi pálpito Hoy era pedirle a la Virgen Y tiene que aparecer Mi hijo sano y salvo Eso es lo que yo pido Que no Por favor Que no le hagan nada Él no es un niño Para hacerle algo Él es muy chiquito Él es muy Muy vivo Él es muy Muy tranquilo Muy No sé No sé qué decirle Pero yo quiero Que aparezca Loan Yo quiero saber algo De Loan Hoy le pedí Voy así nuevamente A mi Virgencita Me enrollé Y le pedí por favor Que sepa Loan Y tu intuición Hola María ¿Cómo estás vos? Hola ¿Y qué te dice Tu intuición de madre? Que va a aparecer Loan Que está con vida Y yo digo Que Loan Sí está con vida A Loan A Loan le llevaron A Loan le llevaron Le están Teniendo Escondido No le pueden No sé Largar O tienen miedo A largarle Pero Por favor Que me traigan A Loan Ya no aguanto Más esto Ya estoy muy Detrozada Ya muchos días Los hermanos No dormimos Todos No comemos Todo lo que teníamos Lo que tenemos Que comer Se nos ataja La boca El estómago Todo Yo digo Eso que están ahí Presos Detenidos No tienen Tienen hijos Tienen Se ve que No se preocupan Ni por su hijo Porque Si ellos se preocupan Por su hijo Tienen que largar Algunas palabras Tienen que decir algo Ellos Porque María Yo voy a pensar Por mi hijo Están allá Ellos presos Y mi hijo Es acá Yo voy a estar Pensando por mi hijo Cómo está mi hijo Cómo será Que le está tratando A mi hijo María Sí sabe Sabe que Los hijos Están en la casa Quedó con alguien Pero Yo no sé Nada de Loan Yo quiero saber Algo de Loan A ver Se la señala A Laudelina Peño La tía de Loan Como Parte de la banda Quienes entregaron A su hijo Cómo era su relación Con Laudelina Entiendo que Antes de que Desapareciera Loan Tomaban mate Juntas Charlaban Pero dígame usted Es muy poco Charlamos Pero muy poco Yo el 22 de mayo Estuve ahí En la casa de ella Me mandó un mensaje Me dice Tengo ropa Para la Anto Si por ahí Quiere venir a mirar La Anto Que venga a mirar Porque si no Voy a dar otro Dice Y ese día Como era Día de fiesta También El 22 de mayo Día de Santa Rita Y yo respeto mucho Los días Los santos No lavo No hago nada Entonces le digo A mi hija A la tarde Le digo A las dos Por ahí salimos De acá Le digo Vamos a la casa Tu tía Laudelina Tiene ropa Para vos Y sabe Lo que hizo Loan ahí Me dice Mami Yo también Llevo mi mochila Yo también Quiero traer Una pargata Y un botín Porque a él Le gusta La pargata Y el botín Y nos fuimos Y nos fuimos Llegó su mochila Y nos fuimos Y pues llegamos Todos ahí Conversamos Le saludamos Tomamos unos mates Y él empezó A jugar con Joaquín Con el primito Y después Y después No empezó A mostrar la ropa Y él también Quería Le pedía Le dijo A su tía Si tenía Una pargata Y la pargata No tenía A su tía Y entonces Se fue Y le trajo El botincito Verde ese Que encontramos Ese día Que él Estaba teniendo Ese día Ese día Cuando se perdió Ella le dio El botincito Ese Y contento Vino con su botín Y se sacó La zapatilla Que él tenía Que se fue de acá Y se puso El botín Que le dio Su tía Adelina María Es de Bueno Y después Alcanzó A las cuatro y media Por ahí Alcanzó A la tarde A las cinco Tenía un cumpleaños Ellos Mi nena Y la Anto Que acá Nuestro vecino Nomás Me dice Mi nena Vamos mami Porque ya Ya era el cumpleaños Y vinimos Loa vino Con el botín Que le regaló Su tía Vino con ese Y su zapatilla Que se fue de acá Trajo en su mochila Y vinimos Y Y de ese día No nos vimos más No somos pronto De vernos Casi todos los días Viste Por ahí Una vez en cuando Nomás nos vemos Y Ahora María Gente Mala Delincuentes Que puedan llegar A hacer este tipo De hechos Lamentablemente Existen en todo el mundo Pero pensarlo Que están dentro De una misma familia Es raro Más cuando usted misma Cuenta que La Udelina Le había dado Los botines A Loan ¿Usted tiene desconfianza Sobre alguien En particular De todos los detenidos? Se habla mucho De Antonio Benítez También El esposo De la Udelina ¿Usted cree que ellos Pueden haber estado Involucrados En este hecho? Y mirá Con ellos Se fueron A tomar Con él Se fue a tomar Naranja Se fue A tal Naranjal Y cómo no vamos Desconfiar De lo que estaban Ahí con él Si ellos Le llevó a Loan Y tampoco No le dijo Al papá El papá Me dijo a mí A mí no me dijo Le llevo a Loan No me pidieron permiso Para llevar a Loan Y el papá Empezó que estaba jugando Ahí nomás Alrededor de la casa De su abuela Nomás Y después Después supo Que la Udelina Le Antonio le llamó A la Udelina Que Loan Si llegó Seca al papá Y ahí recién Supo mi marido Que Loan Nos estaba jugando Ahí María En toda esta vida Que has vivido En 9 de julio ¿Alguna vez Escuchaste algún comentario O algún nenito Estuvo en riesgo? Porque hoy se habla De la venta De chicos Y aparecería El comisario Algunos dudan Hasta el del cura De la parroquia ¿Alguna vez Escuchaste algo Vinculado a esto? ¿O es la primera vez A partir de lo que pasó Con tu hijo? No No la primera vez Como yo dije En otros medios Dije Hace un rato Dije Yo nací Y criada En el campo El pueblo También Conocí Ya tengo Tengo 46 años Y jamás Pasó esto En el pueblo Y en el campo Y en el campo Que menos que va a pasar Que Que Es un aire libre Me da para ir al campo Nosotros mismos A veces queremos Ya tomar ese aire Fresco De salir De nuestra casa Así Y nos vamos Un rato al campo Así Y así También se fue Loan con el papá Él Sí, sí, sí Se fue a visitar A su abuela Que él La primera vez Que seguía En la casa Su abuela Como le digo Que quería ir a ver La vaca El caballo Todo Y se fueron Normalmente Es una cosa común María ¿Y por qué no fuiste vos Ese mediodía También A la casa De tu suegra Con tu marido Y con Loan? No Yo no me suelo ir No me suelo ir En la camisera No suelo ir A compartir nada Ahí El que suelo ir Siempre es mi marido Pero Los sábados O domingos O cuando tenía tiempo Porque él hace changa El ayudante Deabañil Y cuando tenía tiempo Se iba a mirarle A su mamá Como estaba Si necesitaba algo O Bueno Él se va de acá Y siempre suele llevar Un pedacito de carne Voy a llevar A la mamá Un pedazo de carne O pan Y Y ese día Como se fueron con Loan Llevaron carne Y pan y jugo Él no sabía Que estaba por pasar Todo esto Cayó de sorpresa Totalmente sorpresa No Él no sabía nada María Cuando habló De su suegra Le cambió El rictus Como que Le pregunto Esto que le han preguntado Muchas veces Pero ya con 26 días Creo que vale la pena Usted No sospecha De su suegra De que ella pudo Haberlo armado Todo esto ¿Usted la descarta Totalmente? No, mira Ella tiene 86 años Y también está sufriendo Por su nieto Ella quiere saber algo También Ella le quiere Todo a su nieto Y De ella No, ella es inocente Y el Ella y el papá Porque el papá Estaba ahí Quedó con ella Ahí sobre mesa Ahí Conversando Todo Y Le digo nuevamente Que el papá Dijo que a él No le avisaron Nada Que le llevaban Al hogar Para el naranjal María Me sumo a la pregunta De Clara Porque nuestro graf Dice No comparto nada Con mi suegra Palabras que usted Acaba de decir María ¿Usted no comparte Porque no era habitual O tenía mala relación? ¿O tiene mala relación? No Ella no me No me No me acepta mucho ¿Viste? No Por eso yo no me voy En la casa de ella ¿No? Porque saludo así Sí, pero en la casa de ella No me Me iba a compartir Nada Así un fin de semana O domingo O sábado ¿Aún hoy en este momento De dolor suyo Tampoco, María? ¿Usted cuándo fue La última vez Que habló con su suegra? No, yo no hablé con ella Bueno, estaba ahí Pero como está doña Nomás le digo Y nada más Yo no hablé con ella Con ese tema Yo Yo pasaba ahí Me iba al baño Nomás Y volví a donde En mi lugar Porque yo me senté En una silleta Ahí al lado De un cerco Esperando Con todas mis amigas Que me rodean Esperando a ver Quien venía corriendo Que apareció Loan María Hay un tema Que a mí me hace ruido Quizás usted me dice Mirá, ya es habitual Que tiene que ver Con la actitud Del cura De 9 de julio Que él Conociendo Que Loan Había desaparecido Conociendo Todo lo que estaba Viviendo el pueblo Se va igual Del pueblo A dar una misa A otro lugar Y parece tener Una relación Demasiado cercana Al comisario Maciel Que hoy está preso Por encubrimiento ¿Cuál era La relación Si es que había relación Entre usted O miembro de su familia Con el cura? No, no Mirá, él era Él, eh Catú Porque mi niña Está haciendo Confirmación Ajá Bueno, ahora Nos está Asistiendo en la iglesia Por este Por este caso ¿Viste? Está haciendo Él, él El padre de mi niña Estaba haciendo Confirmación con ella Pero No, nada No, no ¿Qué le puedo decir Del padre? Nada, pero no sé ¿Vos desconfías de él? Que pueda estar Involucrado en algo No, no Él vino No, no Él vino Acá a mi casa Y Y Le he visto también Allá en el campo Que la caca No estaba Acá de mi suegra También se fue a saludarme Se fue Me ofreció Cualquier cosa Que necesitaba O sea Lo ponés en la lista De sospechosos María Y vos Íntimamente ¿Qué pensás? Que Loan está en Corrientes Que está en un país vecino Que está cerca de tu casa Que vos decís Lo tienen escondido Lo tienen retenido Pero Pero ¿Dónde te lo imaginas Al nene? No sé No me imagino Dónde está Porque si yo me imagino Dónde está Me voy corriendo A buscarle ¿Viste? Pero Loan está Alguien le llevó a Loan Alguien le llevó a Loan Porque Le recalco nuevamente Algo Se tiene que encontrar En Loan Tiene La media El pantalón La remera O aún Ni que Dios Permita esto No me nada Si a él le pasó algo Teníamos que encontrar Algo de sangre Eso todo Pero Nada Nada Así que A él Se le llevaron Descartás La teoría De la hipótesis Del accidente No la crees Para nada No, no Ese ya Mi marido mismo Me dijo No, no Ese ya Es mentira Es la peor mentira Es verso Mala Que está haciendo La Udelina Bueno La hija La hija La desmintió A la madre Porque la hija De la Udelina Dice que no hubo Accidente Sí, sí Sí Escuché ayer Que Macarena Sí María Y conocés A la familia Paniagua Bueno Me comentaron Porque yo no Porque yo no veo la tele No me dejan de mirar tele Te consultabas Si conocés A la familia Paniagua Que tienen un campo lindero Al de Catalina Y que algunas versiones Dicen que quizás A Loan Lo hicieron pasar Por ese campo Y según Según mi marido Cuando Se levantó Se fue a buscarle A Loan Le encontró A Benite A la mitad Del camino Ya pasando El naranjal Dice que Antonio Le dijo Que Ya Él venía Buscando Para el lado El campo De Paniagua Que por ahí No era Y ahí le dijo Mi marido ¿Cómo puede ser Tan rápido Que Que le busque Hasta ahí? En Diez Cinco minutos María ¿Qué fue Lo último Que habló Con Loan Antes de que Se subiera Al caballo Con su papá? ¿Qué le dijo? Anda Loan Me dice Mami Contento 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 Y Él Estaba Enchorcito Hacía calorcito Se puso Su pantalón Se puso Su botín Que llevó Su remera Y su gorra Y me dice Y bueno Y ahí le digo Yo Lleva un buso Porque Mi marido Se fue a dejar El caballo Se iba a dejar El caballo En el campo Y a la vuelta Le iban a pasar A buscar moto Y le digo Lleva un buso Porque cuando Venía la moto Hace frío Y Buscó una bolsita Embolsó el buso Y llevó Dos turrón Que tenía Ahí en el Arrío de la mesa Agarró Y Después mi marido Ya sacó El caballo Afuera Para subir Y subió Él Y Le alcé Yo Yo le alcé Y me dice Bueno Mami Nos vemos Ahora más tarde Bueno Le digo yo Portate bien No andes allá Atrás de los animales Le digo Portate bien Si no No te mando mal Le digo María Si mami Ahora nos vemos Bueno Bien María Nosotros te prometemos Que vamos a seguir Hasta el último Momento Hasta que se conozca Toda la verdad Hasta que aparezca Con vida Loan Y vamos a descubrir Qué fue lo que pasó Realmente Te quiero agradecer Tu tiempo Gracias por este móvil Imagino que Revivir No es Fácil Y gracias a Cristian A Cristian Balbo Por estar ahí también Vamos a seguir Atentamente este caso Justamente nos vamos A una mesa Con dos especialistas Guille Vamos a la mesa Les pido a Paulo Y a Gustavo Que me repasen Por favor Cuántas cosas Se embarraron Se enchastraron De 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 Piezas fundamentales Que podrían haberse habido Como pistas Y que no las tenemos La causa está contaminada Desde un primer Momento Tengamos en cuenta Que lo que ocurrió En el caso de Loan Es que durante una semana No se activó La alerta Sofía Y se supuestamente Se rastrilló todo Como si fuera Un nene que está perdido Y a partir de ahí Contaminaron un montón De datos Y un montón De rastrillajes Claro Y plantaron Al revés Y plantaron Una zapatilla Y un botín Para hacer creer Que Loan Se podría haber perdido Por una zona Cuando en realidad Da toda la sensación Que lo habrían sacado Por otro lugar Y después tenés La famosa camioneta ¿No? La famosa camioneta Marino El marino Pérez Y su esposa Mishapi Eso es lo último Que encontraron ADN masculino Que encontraron ADN masculino Pero hay una Hay un comunicado De la fiscalía Que ahora le quiero Preguntar a los especialistas Los voy a saludar ¿Te parece? Porque está Diego Álvarez Magíster en criminalística Y director de ADN Criminalista Simulacro pericial Y levantamiento De rastros Gracias Diego Por venir Y Carlos Diribarnés Investigador Especialista En seguridad Ahora sí Todas las preguntas A ellos Que nos van a Ayudar a entender Y a conocer Cómo se trabaja En materia de investigación Sí Primero bueno Lo que está claro Que se comunicó ayer Es que encontraron Rastros de sangre humana Ya compatibles Con sangre humana En la carrocería Del auto Del marino Pero es que supuestamente Es la versión que instaló La Udelina Que había habido un accidente Pasa que ayer La fiscalía La fiscalía federal Saca un comunicado Sí Diciendo que se encontró Ese rastro Pero que no sería tan fácil Determinar Que ese ADN Es ADN Se lo va a comparar Obviamente Con el ADN De la familia De Loan Porque podría estar Contaminado Por muchos otros ADN Que tocaron Ahí estamos viendo En la imagen Esa misma zona Por eso quería que Primero que nos expliquen Cómo se hace el procedimiento Y después Si efectivamente Vamos a saber Si hay o no Hay ADN de Loan Bueno Primero y principal Gustavo Lo que se hace En todo proceso criminalístico Es pruebas de orientación Para todo Para cualquier tipo De indicio Que podamos O potencial indicio Que podamos tener Que nos facilite El entendimiento De los hechos Ya sea para web Ya sea para sangre Y demás Utilizamos técnicas Orientativas Para descartar Que pueda ser Algo que No sea lo que estamos buscando Como por ejemplo En este caso sangre Por eso Lo que se utilizó Primero en la camioneta En la Ford Ranger Es luminol Que luminol Lo que hace es Reaccionar Ante Entre otras cosas La sangre Si salía negativo O sea Si no había una iluminación Una fluorescencia Estábamos Podemos estar seguros De que no había Por más que esté limpio Por más que esté limpio Si bien Va a depender La profundidad De esa limpieza Lo cierto es que Se utiliza el luminol Para los casos En los que sospechamos Que se limpió la mancha Supongamos que se limpió ¿Cuánto tiempo Puede pasar Para que se borre Definitivamente? Bueno Si no se continúa La limpieza Si no está la intemperie O sea Si días de lluvia No la mojan Y demás Puede estar por mucho tiempo O sea Mucho cuánto Igual estuvo la intemperie Pero me parece que no llovió Sí Yo digo mucho tiempo Estuvo descuidada Sí De cualquier manera El luminol dio positivo Con lo cual Es positivo Es indubitable Es indubitable Que hay la posibilidad De que sea sangre O sea Indubitable sería Que sea negativo O sea Si es negativo Estoy seguro De que no lo es Estoy seguro De que no lo es Acá la pregunta cruel Que hasta duele Hacerla Se podría haber puesto Después Se podría haber plantado Se pudo haber plantado Sangre Y tenemos forma De verificar Si fue antes O después Lamentablemente no Porque no hay técnicas Hoy en día De tecnología Que nos permita La data De básicamente Todos los tipos De inducio Una más en esto Que tiene que ver Con el supuesto accidente Que no No lo digo yo Lo dijo Herrera Milano Herrera Milano Que es forense también Y que Que por el tamaño De Loan Por su contextura física Por la distancia Por la que recorría Por el lugar Por el que ya estaban Buscándolo Era imposible La bolladura De la camioneta En un choque Es así Se caía Esa posibilidad De prueba Pero si ahora Te plantan sangre Si llegar a coincidir No es el caso aún ¿Vamos a creer En esa teoría? ¿Vamos a dejar De investigar La trata? En realidad Bueno Una de las técnicas De la criminalística Es ir por todas las teorías Y vos siempre tenés que Tratar de investigar La teoría Que es la La más complicada Tipos de muerte violenta Por ejemplo Son tres Tenés el homicidio Que sería la más grave El suicidio Y una muerte accidental Si vos entras En una escena Del crimen Encerrada Y hay Algo que A priori Vos pensás Que es un suicidio Una persona Que se quitó la vida No tenés que ir Por la hipótesis Del suicidio Tenés que ir Por la hipótesis Del homicidio Bien Para tratar de ver Si hay alguna Tercer persona Que puede haber estado Involucrada Está bien Igual tengamos en cuenta Esto Digo Supongamos que Lo que cuenta Pamela Efectivamente suceda Que plantaron la sangre Y todo esto Si no hay cuerpo Exacto Si no hay cuerpo ¿Dónde está la acidez? Ahora una pregunta ¿Cómo se investiga? Ya sabemos Que en la camioneta Había ADN ADN masculino Ahora hay que determinar Si esa sangre Que se encontró Es de LOAN ¿En cuántos días O cuánto tiempo Va a pasar Hasta que lo sepamos La opinión pública Lo sepa Y la familia Los estudios de ADN Demoran bastante Por lo general Son de 7 a 10 días hábiles Suelen demorar Porque son estudios Más complejos O sea hay toda una Etapa de extracción Una etapa de amplificación Por medio del PCR La técnica del PCR Y después Es la La obtención Del perfil genético Que en este caso Por lo que se pudo Relevar de la fiscalía Aparentemente Ya utilizaron Algún marcado cromosómico Para determinar Si era varón O mujer ¿El color de la sangre Marca el paso del tiempo También? Sí Pero no es Un indicativo Científico Dado que Ese paso del tiempo Puede ser Por diferentes condiciones Climáticas No se da siempre De la misma manera ¿Qué de todos Los elementos Utilizarían Para la búsqueda Rigurosa de pruebas En el caso Loan? ¿Qué tienen acá? Bueno Acá lo que tenemos Son dos maletines Que esto va a tener Que ver Obviamente Con las características De la escena del hecho A la que vamos a ir Por ejemplo Yo tengo acá Los que nosotros Llamamos señaladores De evidencia Que estos se utilizan Cuando el suelo Es regular Pero en el caso De que por ejemplo Tengamos que hacer El relevamiento De la escena En naranjo Por ejemplo En un campo abierto Vamos a tener que utilizar Unos marcadores Que podamos Plantarlos Digamos en el suelo Que no se muevan Claro Como las banderillas Y después Va a depender De cada caso particular Yo acá tengo Por ejemplo Un maletín Que es para El revelado de huellas O sea Si yo quiero buscar Huellas recientes Que esto también Es importante O sea Si yo sospecho Que la escena Sucedió hace poco tiempo Voy a utilizar Por ejemplo Relativos pulverulentos ¿Por qué? Porque la huella Está compuesta Por un 98 99% de agua Y es lo que Primero se va Entonces Si yo sospecho De que tal vez La huella Tiene un día Dos días Puedo utilizar Estos reactivos Para poder adherirse A la huella Y que pueda obtener La huella Para el posterior cotejo Con su La huella Es fácil de borrar Claro Es así Limpiando Con un trapo Se puede ¿No? Con un trapito Ya está Ya borrase la huella En un monte ¿Hay huella? Digo Si aloan Lo atravesaron A través del campo De pañiagua ¿No? Que mencionaba recién No habría huella De lo que serían Dactilares ¿Y qué tipo? Se puede Puede haber huellas De neumático Por ejemplo En la superficie De tierra ¿De pie? De pisada De calzado De calzado Exacto Puede haber Otro rastro Si loan estuvo No sé Teniendo la hipótesis Del choque Pudo haber tenido Una herida Puede haber rastro Incluso De algún sendero De sangre Por ejemplo ¿Nos pueden mostrar Cómo se puede Verificar la huella? Sí Bueno En el caso de Y esto Continúa un poco Con el tema De huella Sí Vamos con las huellas Cuando nosotros Sospechamos Y esto es muy importante También Que tenemos una huella Reciente Utilizamos pinceles Y reactivos pulverulentos Como este que tenemos acá Yo pongo el dedo acá Y vos lo podés Trabajar sobre Vamos a hacerlo Dale Hacelo Guille Ahí mirá Voy a poner ahí Ahí está Mirá Ahí está Bueno Ahora no se ve nada Primera consideración Que el pelito debe tener Al momento de revelar una huella Primero utilizar luces En diferentes longitudes de onda Y ángulos Para no contaminar Sí O sea Ninguna técnica que sea contaminante Debemos utilizar Sí Una cosa Guille marcó así Bueno En lo natural sería como Me apoyo acá Claro Quiero ver cuánto Más despacito Exacto Ahí tenemos ya dos Bueno Siempre las técnicas que vamos a utilizar Son las que menos van a producir Una destrucción de la evidencia Digamos O de la huella Sí Destrucción me refiero a que podamos utilizar una técnica posterior Por ejemplo Si nosotros usamos directamente lo que son los polvos Después nos va a impedir utilizar otro tipo de técnicas Ah Te impide Sí Por ejemplo técnicas de las que nosotros llamamos química Que ya son con compuestos líquidos Perfecto Lo que estás diciendo Carlos ¿No? Sí Es que primero se usaría qué tipo Primero usaríamos lo que son las luces forenses Las luces Sí Porque de hecho muchas veces Te haría primero las luces que esa no te mueve No te modifica la escena Exacto O te modifican poco Que eso va a ser La iluminación también La traen sucian digamos Exacto Muchas veces con la mera iluminación podemos fotografiar De hecho colocamos directamente el testigo métrico para la fotografía Bajamos la luz, ¿te sirve que la bajemos? No, no hace falta porque acá lo que tenemos es Se va a ver en cámara eso Pero Una superficie oscura Que esto es lo segundo que tenemos que considerar La superficie es negra Por lo tanto no puedo utilizar un reactivo negro Claro Sino que necesito generar la diferencia ¿No? El contraste con la superficie En este caso vas a usar qué color Blanco Usa de blanco porque el reactivo es negro O sea, suponiendo que la mesa Porque la base es negra Exacto De la mesa pueden haber pruebas Vos cubrís toda la mesa Y en algún momento vas a encontrar la mano mía y la de Pamela Claro Con luz Porque yo primero busco con luz Primero usaríamos luz Para poder orientarnos nosotros Haga, haga nada más Hacemos Sí, sí, dale Y de paso les contamos Tenemos muchas tecnologías Para lo que es revelado de huellas Esta es una de ellas En la que básicamente la brocha se forma por un imán Bien Sí Si se ve a cámara Perfecto Y sobre la huella que ya ubicamos Con una luz Hacemos Podemos hacer de esta manera Como estoy haciendo yo O directamente soltar el reactivo Y esparcirlo Y esparcirlo Sí Son dos maneras, dos técnicas Que tenemos Bien Le pasamos Esto es No hace falta Obviamente con fuerza Y después Devolvemos el reactivo ¿Es el pulgar o toda la mano? Digo, es el pulgar, el fundamental No, es todo Porque también Nosotros tenemos huellas En las palmas de las manos En las plantas de los pies En una zona que se llama alus Que es la que se utiliza para identificar personas Sí Y en la yema de los dedos Son tres zonas las que tenemos Bien Podemos ubicar cualquiera de los dos Sí, además también se pueden Revelar huellas labiales E incluso de otras partes del cuerpo Por ejemplo, la oreja Pero de esas son mucho más raras Acá lo que podemos hacer Bueno, es mejoramiento de la visualización ¿Sí? ¿Bajamos un poquito la luz? No sé si hay que ¿Bajamos o no? ¿Para qué? ¿Te da lo mismo? Podemos limpiar con otros pinceles también ¿Querés que te baje la luz? ¿O es lo mismo para vos? No, es lo mismo Es lo mismo Y ahí no sé si llega a ver la cámara Que eso sí, genial Genial Ahí está la mano de Guilla Quedan todas las huellas Ajá ¿Ven qué? Incluso contestando a la pregunta Tenés una zona palmar Sí Una palma apoyada Y parcial, huella parcial de dedo Completa de dedo ¿Ven? De yema de dedos Wow Esto así como está lo fotografiamos Es lo primero que se hace Porque las diligencias posteriores Podrían también afectar a la huella Sí Claro Esa es la primera ¿Qué otras técnicas tienen para mostrarnos? Y después ¿Y cómo termina esto? ¿No? También La mesa Bueno, la mesa es compleja de llevar al laboratorio Así que lo ideal sería acá Hacer el levantamiento de la huella Si la superficie lo permite Hay algunas superficies que directamente no se puede Claro, hay elementos que no te podés llevar Exacto Entonces tenés que tomar la fotografía acá Tomar la fotografía Tomar la fotografía Y podés intentar levantar la huella Y llévantela Bien Para hacer el cotejo En ese caso tenemos también diferentes tecnologías Que se han desarrollado para eso ¿Estuvieron siguiendo el caso de Loan? Estuvimos siguiendo el caso ¿Y qué les parece que hoy? Digo, lamentablemente todos los profesionales nos dicen Las primeras horas eran clave No se hizo hoy Ya sabemos que no se hizo hoy ¿Qué se podría hacer? Bueno, hay muchas cosas para hacer Por ejemplo Y esa es la gran cuestión Son muchos los estudios que se hicieron orientativos Y pocas las santezas que tenemos todavía Sí Pero por ejemplo Del pelo se habló mucho por el tema del ADN Pero del pelo Una frase que se utiliza mucho en la criminalística es Es más importante la sustancia adherida al pelo Que el pelo mismo La vulva No, no solo Bueno, sí, no solo la vulva Sino también todo lo que se adhiere Claro La sangre puede ser Ah, bien Puede tener semen Claro Puede tener ¿Dónde estuvo esa persona? Antes de perder su pelo Te puede llevar a la casa de alguien Exacto E incluso si el pelo fue arrancado Datos genéticos Te puede dar datos genéticos de otras personas Sí, pero no es el mejor elemento biológico para eso No es el ideal Porque el pelo tiene que estar con un vulvo completo Lleno, se le dice Y de ahí podemos obtener Pero podemos conseguir células epiteliales Si fue arrancado En el caso de la Perdón En el caso de lo que sería la zapatilla Sí Por ejemplo Que es algo, no sé si lo estarán haciendo o no Pero de ahí se podrían llegar a recolectar muestras de ADN Por ejemplo Y saber O por lo menos intentar saber si tiene el ADN de Loan El ADN de la tía O de la persona que la llevó De la persona que la llevó, claro Y poder confirmar un poco más la hipótesis De quién la plantó ahí A ver A ver A simple vista A todo está Digo, a ustedes ¿Qué idea tienen? Que a simple vista se plantan Y nosotros un poco respetando nuestra profesión Es demasiado prematuro Apresurado Sí, apresurado Llegar a una conclusión De hecho no se puede descantar nada todavía Está bien, pero te pregunto Sobre la parte delantera de la camioneta Sí Se dice Esto es muy cruel lo que se dice Pero también Se pondera la posibilidad De que Loan pudiera estar escapándose Perdido, desesperado Y que utilizaron la camioneta para frenarlo ¿Tienen elementos ustedes para determinar Si forma parte ese golpe de Del choque con una persona Con un animal O con otra cosa? Sí, pero vamos a necesitar el cuerpo Ahí Porque el cuerpo es el que nos va a confirmar Que el choque le produjo ese daño a la víctima Acá tenemos un principio de intercambio Es el automóvil dejando características del automóvil en Loan Y Loan dejando características del automóvil Y la escena también llevándose de ambos Bien Diego, Carlos, gracias Muchas gracias a los dos Impresionante Gracias Vamos a seguir con este tema Vamos a seguir por supuesto atentamente Con las últimas novedades Ya está, la estoy viendo Llegó Selena Rucha al estudio Yo te voy a preguntar todo No te conozco No somos amigas Mi hermana amiga Seguida está acá ¿Estás bien? ¿Qué hiciste anoche? Bueno Vení que ahora vas a contar todo Te cuento yo a vos algo El Trujollero Relojero Cumple sus primeros 100 años Acompañando a las familias argentinas Puedes vender tus alajas brillantes Reloj y actividades a precios internacionales Además ofrecen un amplio catálogo De joyas con diseños exclusivos Visita los de lunes a viernes De 10 a 18 horas Y sábados de 10 a 14 horas El Trujollero Relojero Un emblema argentino El Trujollero Relojero Reabrió sus puertas En la esquina de Callao y Quintana Recoleta Compramos relojes, alajas y oro En todas sus presentaciones El Trujollero Relojero Un emblema argentino Muy bien Ahora te quiero hablar de Movistar Fibra La internet más premiada Verificada Como la más rápida del país Y la mejor internet para gaming Contratala ahora Y verificalo vos también Movistar Movistar Fibra La internet más premiada Verificada como la más rápida del país Y la mejor internet para gaming Contratala ahora La Fibra más premiada Y verificala vos también Movistar En la provincia de Tucumán Refriada Jorge Macri Y las autoridades Comenzando el desfile militar Que se lleva a cabo Desde Agüero y Libertador Y termina en Dorrego y Libertador Van a confluir todas las fuerzas Y va a haber también un espectáculo aéreo Desfile militar Que vuelve después de 5 años A la ciudad de Buenos Aires Esto está pasando ahora El último estuve Porque pasa ahí justo por la esquina De... ¿Qué se hizo? Plaza Alemania Claro ¿A qué hora termina la cuestión? Y calcula 2 de la tarde 3 de la tarde Me dijo la policía federal Que recién pregunté Recién ahí vamos a tener paso normal Liberado El desfile es un homenaje Digo para que la gente sepa A aquellos que ofrendaron su vida Por la independencia Y por la soberanía Ajá ¿No? Entonces ¿Quiénes no recuerdan los desfiles? Cuando íbamos yo en el hombro de mis viejos Me acuerdo Para poder ver bien ¿No te pasa eso? Siempre ¿No? La tradición Quizás acá Quizás acá Guille Lo más emblemático O lo más emocionante Son los combatientes De Malvin Exactamente Tal cual Están presentes en el lugar Creo que justamente Están pasando por ahí Exactamente Justo ahora Esto tiene palco oficial En Austria Y Libertador Y tocó un día A pesar del frío Extraordinario Miren lo que es el cielo De Buenos Aires Esto pasa ahora Pame como el suel desfile Miramos un poquito ¿Qué hacemos? Nos quedamos abiertos A la vez de la ventana Nosotros estamos acá calentitos Tal vez La gente que está ahí Pero está bueno Sí Ya ahí están los veteranos Ahí están los veteranos Sí Bueno, muy lindo Un poco contradictorio Pero no voy a entrar en eso ahora No voy a entrar en eso ahora Alegria, alegría Está mi amiga Y estoy muy feliz Gracias ¡Bravo! Gracias por venir Nunca quería venir Viene por poco tiempo Y bueno Pero bueno También vengo cuando Puedo contar cosas lindas Para amargar a la gente ¿Por qué? No, no Cosas lindas Ya estamos nosotros Para eso Claro Yo no pongo un granito más No Feliz día de la independencia La verdad que Si tomamos conciencia De lo fundamental Que es ser independientes Y tener esa libertad Lo celebraríamos Y si hiciéramos Realmente patriotas También Eso habla de la unión del país Y creo que eso es lo que necesitamos Un poco Estar un poco más unidos Así que bueno El honor que se le están haciendo A los excombatientes de Malvinas Es necesario Sí Es necesario Sí Fundamentalmente porque cuando volvieron De la guerra Se los escondió Sí Se los vi Inexplicablemente ¿No? Se los mandó sin herramientas Además Muchos de ellos Yo me acuerdo que una vez Tuve la oportunidad De conocer el Museo de De guerras De Londres Inglaterra Y yo digo Bueno a ver Donde estamos nosotros Y a nosotros nos tenían En un rinconcito Que decía Conflicto con Argentina La campaña Lo llaman La campaña Y había una alpargata Un DNI Y me dio una tristeza Te juro Una tristeza Que digo Ni nos respetan La gente que murió ahí O sea fuimos un conflicto Así que bueno Este Este desfile Al menos me da Por un lado Reconocerlos Pero no me cambie De tema señora Porque la quiero aprovechar ¿Qué querés que reconozco? No te quiero aprovechar Me dije Rompe el silencio No Bueno Tendré que romper el silencio Tendré que contar Lo que pasa es que Me encanta tu postura De fuerte Pero yo te conozco Y he vivido Y me has acompañado Sí Y he vivido Y te has callado Y me has respetado Los silencios Porque eso tiene un valor Para mí al menos No tiene valor Realmente No tiene valor Cuando dicen los amigos Son hermanos de la vida Y uno así Y yo creo que sí Con esta Mirá Sí, sí, sí Bueno Yo no tengo hermanos Yo soy hija única No tengo hermanos Y mis amigos Este círculo íntimo Que yo tengo Donde vos estás Para mí son mis hermanos Son realmente mis hermanos Es lo más parecido Tener un hermano Y bueno Después de lo que me tocó Transitar a mí Esta leucemia amiloide aguda Que se despertó en el 2020 Que nos sorprendió a todos Bueno, ni a mí Ni que hablar Porque siempre fui Extremadamente sana Y bueno Y pasan Pasan Son cosas de la vida Que vienen a enseñarte algo Calculo Quiero mirarlo Desde ese lado De esa apertura Porque si no No le entiendo No le entiendo Como este tipo de enfermedad Le pasa a las criaturas A niños Yo he visto niños Hay cosas que no vas a entender Pero Digo, pasó en 2020 Que había muchas pérdidas Y era un momento De tristeza Para mucha gente Yo perdí dos personas Que me llamaba con locura Y enterarme después de ese lí Y hablar por una videollamada Sin saber si te vas a volver a abrazar A ver Porque no era solo abrazar Porque eso nos pasaba a todos Pero No sabes hasta cuándo Cómo va a ser Listo, 2020 Y yo quería mantener a mi gente amada Al margen de eso Porque ya de verdad La gente acá estaba muy triste Pasando por pérdidas Y decirles Era Llevarles un problema Que no tenía solución Porque ninguno de ellos Podía hacer nada por mí No podían ni viajar Porque el espacio agrio Estaba cerrado Y ellos no podían Transitar la enfermedad por mí ¿Y cómo lo transitaste vos? En soledad Tuve La bendición Porque siempre digo A ver Cosas malas nos van a pasar a todos Porque creo que aprendemos mucho de eso Pero También ¿Qué pasa? ¿Cómo transitas eso? Ahí está su bendición La bendición La bendición Pará Podemos poner No sé si tiene audio este video Esto es de la segunda vez Ahí está No pero digo Su bendición es su compañero de vida Mi compañero de vida Federico Federico que es Encima En eminencia En lo que hace él Es doctor Cirujano de columna Y la calidad de humano Lo que diferencia De quizás Y lo hace un número uno Es Cómo contiene A sus pacientes Y bueno Y en este caso Le tocó vivir de cerca Ahí estaba con Pame Cuando me vino a ver Yo estaba producida con peluca Para salir las dos potras Qué muerta Qué sencilla Sí, claro Bueno, pero vamos a trazar Una línea de tiempo Bueno, todo eso Todo eso pasó hace menos de un año O sea, no, perdón Hace en marzo Ahí me estaban haciendo El trasplante de médula Porque te decía Al 2020 me descubren Que tengo Por eso vamos a trazar la línea Digo, 2020 2020 Yo estando espléndida En plena pandemia Hacemos videollamada Y tenía moretones Entonces me acuerdo Y le digo Ay, doctor Tenga cuidado ¿Qué pasa? Sexo salvaje Sí, estábamos como de novios Pero no se daban cuenta Y de verdad Yo no tenía síntomas Así que vos dirás Tenés que soler corriendo Ni caída, nada No, yo caminaba dos horas Lo único que podíamos hacer Estaba todo cerrado Caminaba Ya no te habían cerrado Que vos podías salir a la calle A caminar Nosotros caminábamos dos horas Comías ¿Tu apetito era normal? Normal Todo normal ¿Qué adjudicabas los moretones? Lo que acaba de decir Pamela Al sexo violento No sé si salvaje Pero bueno Es un poco brujo En el proceso de enamoramiento Estábamos en luna de miel La verdad Él lo tomaba como chiste Aparte yo soy ex bailarina Para mí Era muy normal Estar con moretones Cuando te agarran Para hacer trucos No, no, pará Yo sabía que esto iba a pasar Esta descomprime la entrevista No, no, no Ay, le ponés tal y pimienta Al ver, pero la verdad Pasó con el culo Estuvo re triste Sí, claro Pero ojo Porque hay muchas cosas Que a mí me gustaría Que Selena Si querés, por supuesto Compartir desde tu experiencia ¿Qué importa? Y vos que estás del otro lado Si tenés algún familiar Con una enfermedad Sí, terminal Porque hasta cuesta Ponerle palabras Gracias por la palabra cáncer Por la energía que esto significa Entonces cuando vos Cuando vos le escribís a una persona Tenés conciencia Que todo lo que le escribís Afecta De manera positiva O negativa Entonces Selly nos lo contó también De una manera muy sabia De su parte Porque hay gente Que lo hace Y lo quiere compartir Y es todo respetable Pero yo creo que Y un día me despierto Con una mano Che, ¿qué puede ser esto? Y el amigo le dijo Mira, puede ser una enfermedad Que tiene algo que ver Con violeta No me acuerdo Porque yo la verdad No me hice experta En medicina No quise saber Lo que un médico Estudia a 12 años Para saber Yo dije, bueno Me entrego Y que ellos No me puse a investigar No entre en Google Porque ahí era No lo hagan Volviendo a los mensajes No lo hagan Los mensajes que te escribían Y ahora Bueno, y a ese mismo día Viajamos para Nueva York De vuelta Y yo me fui a hacer Un estudio de sangre Pensando que tenía No sé Como máximo Anemia Pero comía Pandemia Comía un muchacho Todo el día No estaba bajo de peso Ni nada Y ese mismo día A las dos horas Aparece Federico En mi casa Yo me había ido Como a acostar Porque creo que Internamente Algo se me había despertado Y me fui como A acostar Medio angustiada Y me despierta Federico llorando Federico es un médico Firme Acostumbrado Acostumbrado Y me despierta Llorando Y me dice Celina Te tengo que internar ya Yo hacía chiste Como esto Que dice Pame Yo traté siempre De no darle Un dramatismo Porque ya de por sí Ya era dramático Si yo le sumaba Un dramatismo Esa es la primera Digo En algún momento Tuviste miedo En todo momento Tuve miedo Para mí Es imposible No tener miedo Y aquel que está Transitando esto No se sienta mal Por tener miedo Porque le tenemos miedo A lo desconocido Y cuando te dicen Algo así Es totalmente desconocido Yo lo que te hablo Es como lo encaré Después me pasó De Yo tuve varias etapas La primera vez Lo tomé Con una endereza Solo recuerdo Que lloré un rato Me fui al baño Me agarré una toalla Me la puse en la cara Y me dice Todas las preguntas lógicas Que te puedes hacer ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Son preguntas Las tenés que hacer Porque estás enojado En algún punto Pero después Bueno Ahí encarás Y decís Bueno ¿Hay un tratamiento? ¿Algo se puede hacer? ¿Tengo una chance? Sí, hay Bueno Si me das una chance Yo me aferro a esa chance Te tengo que preguntar Momentos bisagras De lo que transitaste Porque fueron varias Todavía no llegamos A la segunda Que ahí me tocó Eso fue terrible Eso fue terrible Por eso Tuviste la bendición Como decís vos De tener un compañero Que está empapado Y tiene los mejores Contactos a nivel salud Y estabas en otro país Que tiene todas las herramientas Y no me dejó sola En ningún momento Por eso no lo tuve No lo pasé con soledad Él estuvo al lado mío Todo el tiempo Y mi forma de ser Para mí fue fantástico Yo quería así Yo no quería tener A toda mi gente En el hospital No le hubiese pasado bien La primera vez que nos vimos Y nos acordábamos Ahora en este viaje Fue en St. Thomas Fuimos Claro Creo que fue el primer viaje Que me dejaron Cuando se abrió Que podíamos viajar Fuimos a vernos Que fui con Lola Y que Lola Tiene una relación Con ella increíble Como Quiere que sea la madrina Una hija La toma como madrina Claro No es pero Como si vos lo fuéramos Tiene una relación increíble Pero al despedirnos Fue como Llorando como nenas Voy a decir ¿Pero por qué? Porque no sabés Si te vas a volver a ver O sea no sé por qué No Porque te extrañé tanto Porque uno en realidad Extraña Porque también este tipo De enfermedad La leucemia Meloide aguda Claro Porque bueno Como se vieron después Muchos casos de chicas Que dicen leucemia Y muchas veces me dicen Pero vos por qué estás así Y las otras están también Bueno Hay distintos grados O sea en realidad no son grados En meloide aguda Está el crónico Y el agudo El agudo es que vos estás perfecta Y se dispara de la nada El crónico es que lo puedes Como dice la palabra Lo llevas crónicamente Medicado Y pues quizás No necesite tanto tratamiento Lo aclaro esto Porque me lo preguntan mucho Claro Eso te quería conocer Mienten o no mienten Se dispara de la nada No sé Es algo genético Que se dispara de la nada A partir de una situación De estrés A partir de No Bueno El estudio que me hicieron a mí Salió que hay un gen A ver No te lo voy a decir Con las terminologías Al té no sé cuánto Que es propenso A generar leucemia ¿Y en qué grado de avance Estabas? Porque vos decís Que fue silencioso Que no hay grados ¿No? En realidad Esa es la que hay gente Que se confunde Porque no es como un tumor Que crece No está claro No está en tu médulo La médula Para que la gente lo entienda Es el caracú Cuando uno come el caracú Es la fábrica de hacer sangre Entonces depende De qué tipo Si te atacan los glóbulos blancos Lo mío generaba Muchos glóbulos blancos Que terminan siendo inmaduros Ocupan el espacio Del resto de las células Y tu cuerpo No tiene las defensas Entonces vos ¿Qué pasa? Te pica un mosquito Te agarra una infección Y te morís O sea Tus mismos bacterias Que tenemos todos En el intestino Tu cuerpo deja de De cuidarte A atacarlas Y te morís O sea El riesgo de muerte Es altísimo Y para hablar con propiedad Entonces Porque uno dice Sí, le digo No, no En un momento Estaba todo bien Cada estudio Que te avienes Y de hecho Si querés Que te diga Francamente Yo soy muy optimista Y así lo veo yo Pero Acá no se trata De ganar o perder Porque el que Nos despidió No perdió nada O sea No es que perdió una guerra A mí no me gusta eso Pero Acá no tenés una cura O sea Bueno Acá vos vivís Con un Revolver en la cabeza Esperando que en algún momento O no Vuelva a aparecer O no Pero bueno Esa es la incertidumbre No es que se transforma En crónico Y con la meditación No, no, no Crónico es una cosa Aguda Estaban bien los estudios Volviste a la Argentina Exacto Celebramos Tuve dos años En remisión Todos los estudios Los estudios Son muy seguidos Muy seguidos Muy seguidos Y a partir de que tus estudios Te van dando O sea Básicamente Que no te vuelve La leucemia El cáncer Te empiezan a alargar De a poquito Los controles Y el tratamiento Es llevadero Es largo En algún momento Te dan de alta Como pasa Con otros tipos De cuadros No 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 te dan de alta Y el tratamiento Es muy invasivo Porque Palabras más O palabras menos Te tienen que vaciar La segunda vez Fue el terrible Que me hicieron En el trasplante De médula Que es Que tuve Una persona Yo soy hija única Normalmente Son tus hermanos Quien te pueden llegar A Que tengas Una composición Genética Aparecida a la tuya Nosotros estábamos En el horno Así que Me entré En un banco mundial Y a mí Que ya habías entrado Ya había entrado Y no había Pero la primera vez Siempre abaraja La idea Uno tiene que creer En las señales En el universo No yo A ver Yo tengo que contar Que fue terrible Pero lo mío Fue todo angelado De golpe Me lo detectan Yo podría haber estado No sé Yo soy viajera Podría haber estado En Paraguay Podría haber estado En la India Y de golpe voy así Porque tenía puntitos Y todo esto Que te estoy contando Podría ser En cualquier parte del mundo Yo no elegirme A Nueva York A tratarme Yo no tenía ni idea Selena Y hoy cada vez Que te levantas ¿El día vale más? Sí De hecho Hoy estoy acá Y ya para mí Es un éxito Todos los días Me despierto pensando eso Y palabras como Por ejemplo Cuando antes Creía que me insultaban Si me decían vieja Ahora le digo Es un halago ¿Sabes la gente Que no llega? Sí ¿Sabes lo que cuesta? Sí Igual la pregunta de Guille Si antes eras de vivir Más horas de las 24 del día Imagínate ahora No, no, no Por suerte Suerte He tenido siempre Esa impronta Mi forma de ser He sido aventurera He sido Mi impronta Ha sido así siempre He disfrutado Podés correr Hacer ejercicio Comerte todo Todo Vida normal Hoy Un día normal De hecho Mi control último Que me hice Fue un día antes De venir para acá Y un médico Orgullosamente Me dijo Estás impecable ¿Cómo es el día? ¿Cómo es el día? ¿Cómo es el día? ¿Cómo es el día? Qué lindo Ahora recién Empecé una vez por mes Una vez por mes Pero recién ahora Antes fueron Primero fueron todos los días Después fue Cada día por medio Después fue Una vez por semana Yo igual Lo que quiero es Mira esa foto Que está ahí en la pantalla Digo no Esa Esa es la realidad Sí Pero hasta ahí Tenés una mirada con fuerza ¿Te das cuenta? Nunca Nunca Pero lloré Lloré mucho Tuviste momentos De un papelito ¿Viste cuando decís Para hacerte 28 kilos Es que te tienen que Explícalo vos Digo doctora Erruche Pero sí Explícalo con mejor No sé si con términos La quimioterapia Es que te hacen Previa Lo que te hicieron Porque te has hecho un papelito Y esa fue la selina Que yo vi Cuando fui a Nueva York Antes de empezar el programa Sí El tratamiento realmente Es muy fuerte Es muy invasivo Se te llena de ampolla Todo el tracto digestivo No podés comer Estás con morfina Todo eso Es lo que tiene que pasar Te lo avisan Te lo dicen A mí me hicieron rayos En todo el cuerpo El efecto del rayo En todo el cuerpo Es Duro Fuertísimo Yo quiero destacar De alguna manera Los acompañantes También Las personas Que están al lado De personas como yo Que transitamos Este tipo de enfermedades Lo doloroso Que es para ellos Lo 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 estresante Lo Esta duda Que uno tiene De seguir O no seguir con vida Lo que debe ser Para el que te está cuidando Para tus amigos Para tu pareja Para tus hijos Mi hijo viajó Se hizo el 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 Estudio para ver De computabilidad Si llegaba Él tenía Se gradúa De De uno a diez ¿No? Él Los hijos normalmente ¿El le das la mano Porque no llego? ¿A quién? No mi vida Porque ya sé No quería que vos Recuerdes tus cosas Boluda No quería Porque yo sé que vos Lo sentís en carrera propia Pero mirá donde estás Mirá lo bella Sana Y tus hijos Están acá con vos Yo no te entiendo Porque No me hagas llorar Conchula Yo no quería llorar Pá Permíteme decir algo Yo en el 2015 Viví una situación Muy parecida Estuve muy mal No viene al caso Ahora Pero creo que En la vida Cuando te toca Este tipo de situación No es casualidad Las cosas que pasan Pasan como uno Las enfrenta Y me parece Que la clave Lo que le pasó a Natalie Lo que te pasó a vos O lo que me pasó a mí En el 2015 Seis años de tratamiento Que fueron larguísimos Tiene que ver con la actitud Total A mí me parece Que vos siempre Este tema que dijiste Yo no quería preocupar A la gente que me quería Yo no quería preocupar A mis seres queridos Te enfocaste vos Y me parece Que eso es muy importante Total Le sirve como ejemplo Aquel que está viviendo Una situación tan difícil Yo no lo pasé Pero sí puedo decir Lo que yo veía de ella Que ella nos daba fuerza A nosotros A ver Cada uno lo vive como puede No le podés exigir A una persona Que le dieron la noticia Que está enferma Y con esto No le podés exigir Que ella le dé fuerza Al entorno Pero creo que sirvió Ya sin darse cuenta No, pero los amigos Son fundamentales Federico le mandó un beso Fede Fede estabas destruido Fede se le terminaba El mundo Uciel Tus perras Dejé de fumar ese día Que llegué a Nueva York Dejé de fumar Dije Ver a Uciel Que era como ver a mi hijo Ver a tus hijos No sé Ver a Anais Sí, pero Pero para mí fue como Una enseñanza tuya Fíjate Porque no vine a esta vida Para hacer sufrir A nadie Si alguna vez Si se sufriera a alguien Lo lamento profundamente Intencionalmente Creo que jamás Me debo haber equivocado Un millón de veces Pero Yo sabía que esto Le iba a doler mucho A la gente Que me ama Que me quiere De hecho también Cuide mucho Al público Que durante más de 20 años Me ha seguido Y me ha hecho el aguante Y traté de justamente Dar las noticias De que me había pasado esto Cuando ya estaba fuera Digamos de peligro Y hoy por hoy Trato de En los mensajes Que puedo Cruzarme Por las redes Por Instagram Con gente que me consulta Algo El mensaje Esto Bueno No importa lo que te pasó Pero Somos lo que Como lo transitamos Yo sé que cuesta Porque hay días Que te levantás Y decís No puedo más Pero ahí es donde Tenés que decir Y ahí es donde descubrís Que vos Yo siempre me considero Una mujer fuerte Ahora De verdad No sabía que era tan fuerte Hay cosas que no te acordás El otro día Le mandé El video Que mandé a producción Porque obviamente Tan coqueta Que eliminamos Mucho Eliminamos Porque aparte La energía No sé Hay cosas que uno Limpia Y ese video Bailando con Fede Era en el momento Que estaba hecho Un papel El papel Que ella de modo De chiste Me decía Ay te estoy esperando Me hice tres transfusiones Para esperarte Para tener media tira Cuando me daban transfusiones Yo me levantaba Como un poco la energía Y era el momento Que yo Ahí está Me di tres transfusiones Para ahí se ponía a bailar Yo le hacía todo esto También un poco a él Para divertirlo Porque imagínate Lo que era él Ver a su amor Desvaneciéndose Doctor haciendo pulita Y Celina Y respecto a eso Que para algunos Es banal Para otros no Cuando el espejo Empieza a devolverte Una imagen A la que no estabas Acostumbrada ¿Cómo es? Ponerse una peluca Intentar arreglarse Salto más Ahí La primera vez A ver Yo Hoy Con el diario de ayer Te digo lo que me pasó En su momento No lo entendía muy bien El quedarte pelada Por la esquimio Yo lo que vi Lo que más me dolía Era que demostraba Que estaba enferma Como que la enfermedad Se me hizo presente Sí O sea Como que la miraba Me miraba al espejo Y me daba cuenta Que estaba enferma Porque mi actitud Era como Decir para adelante Y como que Todo iba a estar bien Todo iba a estar bien Pero cuando pasaba Por un espejo Y me miraba Decía Puta estoy enferma Puta madre Aparte tu relación Con las pelucas Es de toda tu vida Yo usaba peluca Para el teatro Pero le gustaba de antes Para que la gente Las pelucas Pelo natural Hasta la cola No es que Jugaba con la peluca Vivía con la peluca Pero cuando estás pelada Bueno de hecho La segunda vez Ahora cuando me volvió Decidí no usar peluca Y te queda tan lindo Claro Esto fue por eso Cuando esto fue No lo conté nunca Lo está contando ella No sabíamos No lo conté Por eso agradecí El silencio Se murió la esposa De Carlitos Monti Y era un dolor Y yo estaba como No sé porque No lo hablé con nadie Bueno por supuesto Mi marido que me acompaña Y no, 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 no No, porque era Una pedido esa No lo hablé nunca Ah te volví en esa época Claro A mí me vuelve A mí en marzo del 2023 Me estaban haciendo El trasplante de médula Que tuve un ángel Que tenía Una mujer De París De Francia Que fue donante anónima Que en el banco Apareció que era Un match genético conmigo Y era un match De 10 de 10 O sea Sí, sí Este trasplante Se hace a veces Con 5, con 6 Bueno Esta mujer Que no le conozco la cara Porque no hay No se puede Ni ella me conoce a mí Esta mujer donó Médula A alguien Que no conoce Y para mí Esas personas Te salvó la vida A mí me salvó la vida Y yo no sé Si ella tiene noción De lo que pudo A ver La fábrica La sangre no se fabrica La médula no se fabrica Vos no podés hacer Un falso hueso O sea Podés hacer Una prótesis de hueso Pero de sangre No Y estamos Por eso es tan importante El tema de la donación A ver No te A vos no te cuesta nada O sea 15 minutos de tu vida Sí Y le estás salvando La vida a otro Yo tenía Pacientes al lado mío Que eran Madres jóvenes Con chiquitos Niños Normalmente A esta enfermedad Se le dice La enfermedad De los niños Es la enfermedad Que mayormente La agarra a los niños Y te parten el alma Porque yo que soy adulta Y viví todo lo que vivís Vos decís ¿Cómo hace una criatura Para soportar todo esto? ¿Cómo? Y vos los ves con una sonrisa Y lo que te pinchan Esto es constante Y porque te tienen que cuidar De absolutamente todo Claro Porque estás sévido Hay niños de 2, 3 años Que vos Que hacen tu mismo tratamiento Y uno se queja Pero cuando a vos te volvió Serina Afortunadamente Llegó el trasplante No y claro Como a mí me hacen Me hicieron Y me van a tener que Seguir haciendo chequeos De por vida De por vida Por eso se llama aguda Porque a mí me hacen Un chequeo A ver me hicieron uno El jueves Y a mí me hacen Un chequeo ahora Dentro de 2 semanas Y capaz que en esas 2 semanas Me sale mal Significa que volvió En uno de esos chequeos Le tocó nuevamente A Federico Darme la noticia Que había vuelto ¿Qué está dentro? Porque nadie te dice A mí me duele decir esto Pero vos no podés decirte Me cure, me sane Estoy de alta Es un monstruo Que convive con vos Se me quemaron Los libros Para darle contención A Federico Era realmente Una persona Muy triste Y él tiene conocimientos médicos Porque uno puede Él sabía mucho más De lo que me iba a pasar De lo que yo Claro Era más consciente Él era súper consciente Lo cual a veces Hasta juega en contra Él le jugó Por eso tenemos mucho Que festejar Y por eso yo celebro Paula Vilauta Se está enterando Que en septiembre Me vas a tener que aguantar Me voy a festejar Pero tenés que hacerlo Obvio Y agradecer Nosotros empezamos con Federico A organizar una fiesta Nosotros queremos festejar Todo el tiempo O sea de verdad ¿Qué festejamos en septiembre? Y le digo a la gente A tu público A su público Que a ver problemas Va a pasar Va a haber millones de problemas La vida se trata un poco de eso Pero lo importante Es cómo lo transitamos Y a veces Somos tan quejosos Nos quejamos de cada cosa Sí Que realmente Cuando viene La señora vida Y te hace ¡Pah! ¡Pah! Vos decís Ay yo me pasé Perdí tanto tiempo Son los primeros pensamientos Que tenés Cuando alguien te enfrenta A tu realidad Y estás enfermo Los primeros minutos O los primeros días ¿Qué es lo que pensás? Si yo me hacía problema Por esto Por lo otro Por lo otro Creo que lo mejor Es la aceptación ¿No? Sí pasás por A ver realmente Pasás por todo Como en una rutura Como en un duelo Vas pasando por todo Pero una de las cosas Que yo me Fueron dos cosas Que me marcaron Cuando estaba en la cama Que estaba Esperando que vengan Y me digan No te vas a morir Una que medio Que me sonreía Me dio que se me hacía Un poquito así La comisura para arriba Porque recordaba Que hice todo lo que quise Que nunca me dejé llevar Por lo que dirán Que siempre que quise Hacer algo Lo hice Entonces decía Menos mal O sea Si me toca A partir de ahora No me arrepiento Porque no me quedé Con ganas de nada De todos los casiceros Exacto Cuando quise patear El tablero El día está graciosa Amiga Vos sabés que yo Casi nunca me equivoco ¿No? Yo le tengo que ¿Querés contesto? Porque ahí me pone La respuesta De su pregunta Que no coincido Pero ya ¿Qué le decís En ese momento? Ah bueno Pero pará En el momento Que me pasó Justo ahora Toda mi vida Me gustó viajar Justo ahora Que viajo Y tengo un compañero Que viajamos Me viene a pasar Esa fue Graciosa en su drama Sí Yo le ponía Mucha Humor negro Los gringos Conmigo Se asustaban Porque no tienen El humor negro Bajar Yo creo que Desgraciadamente Las personas Llega un momento Es cansador Es agotador Es agotador Para uno Es agotador Para el entorno Es dramático Y no al Pepe Sino realmente dramático La escena Parece que Estás viendo Una película Desde afuera Pero si Dejas que Por un solo Segundo Tu mente Diga Tiro la toalla Ahí yo creo Que dejas que Tu propio Cuerpo Si tu mente A menos lo veo A ver Yo no tengo El librito de la verdad Yo te hablo Desde mi experiencia No soy ni médica Ni mucho menos Pero yo nunca permití Si me permití llorar Me enojé El dolor Hace que te pongas mala Yo en la segunda etapa Me puse bravísima No podía comer Amo comer Estaba enojada No podía comer No le sentía el gusto A las cosas Pero estabas consciente Que estabas mala Ah no Yo te puteaba Pero te pedía perdón No Amigo Lo sentías Re mala Perdón Pero si Si creo que Este fue el día De trasplante Y mirá que Lo vivíamos Como re contentos O sea Imaginate que era Como ese Federico Y estaba mi hijo También Que me estaba tocando La guitarra Y fue como un renacer A mí le ponía audio El videíto Fue como No sé No sé Que si tiene Ah se escucha Nosotros no lo escuchamos acá Ahí está Ahí está Ahí está Yo quiero aclarar Que estaba totalmente sedada Y tenía Así que si digo Guay cosa Perdón Entonces no Por la verdad no No Pero fue como una fiesta De cumpleaños Con Yo consciente Que estaba renaciendo Porque esta fue mi oportunidad De seguir viviendo Si hay algo que sabemos todos Es que no vamos a morir Sin embargo Creo que estas lecciones De la vida Te hacen tener presente Que tenés que Hacer el bien Y no importa quién Dar todo lo que puedas A tu máximo Y no es poca cosa Lo que te pasó A vos Yo no sé si lo querés contar Pero en algún momento Nosotros decíamos Yo creo Yo estaba con mi medula Limpiecita Estaba bien Y en algún lugar Te queda el ruido De cómo fue que te volvió Te fumaste un cigarrillo Y decís No, no va a ser ese día Que pasó Pero si vos ya sabés Que fumar te mata Tarde o temprano Te enferma Te lo está diciendo El mismo paquetito ¿Por qué lo haces? Te lo dice alguien Que fumaba Sí, son adicciones Pero digo Qué locura Que te tenga que pasar Algo así Y hablo por mí esta vez O a tu entorno Para tener la conciencia De algo que Lo sabemos todos No es que es aleatorio A alguno les puede pasar Lo más probable Es que te pase Tarde o temprano Pero ¿Para qué lo haces? ¿Para qué te metés Lo que te pasó a vos? Porque desgraciadamente Cuando uno habla de adicciones Y me saco yo Hablo en general De todas las adicciones Entra otro tipo De motor psicológico Donde justamente Uno a veces Es consciente De muchas cosas Pero no puede parar No puede parar Y ahí es donde uno necesita ayuda Y bueno Y como toda receta Ponerle mucho huevo Claro Es que como dice Pame La única certeza que tenemos Es que vamos a morir Sí, pero lo tenemos muy ideológico Muy fantasioso Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto Digo Más que miedo a la muerte Uno capaz que le tiene miedo A la forma en que va a morir Sí, va a cufrir No estás preparado Vos decís No, a esta edad no es O que sufra tu entorno Entonces capaz que ahí Disparás para arriba O algunos disparan para abajo Vos estás diciendo Fuiste para arriba Acompañada de gente amorosa Y gracias a Dios Estamos charlando acá Sí Y esto solito Porque en realidad Uno dice Le tengo miedo a la muerte Yo jamás le tuve miedo a la muerte Lo que sí le tuve siempre miedo Es a no honrar la vida Bueno, eso no pasó Por eso es lo que hice Y en septiembre ¿Qué va a pasar? Ah, no sé Yo voy a una fiesta Me voy a Grecia Tenés que ir a celebrar La señora tiene casa en Grecia Y yo voy a ir Ah, bueno A París Por tu donante Se nos termina el programa Yo les digo Vivi No soy yo Cuando se cumplió El año de trasplantada Fede me regaló Ir cuatro días a Francia Porque yo tenía la necesidad Para brindar por la francesa Claro Brindar con el ángel ese Que está en otra parte Del otro continente Y bueno Y ahora en septiembre Vamos a hacer una fiesta De unión con Federico Que la verdad Que vienen nuestros íntimos amigos Y familia Y esa es la primera Porque en marzo Se viene la legal acá Vamos Te vas a casar Tenías que preguntar vos Porque conmigo se enoja ¿Te lo puedo hacer solo la pregunta? A ver, inténtalo ¿Te vas a casar? Me propusieron patrimonio Muy bien No te contestó No te contestó Te vas a casar Te vas a casar Me propusieron matrimonio Con una manta Que decía ¿Te querés casar conmigo? ¿Y qué contestaste? ¿Qué contestaste? ¿Qué contestaste? No me puedo resistir ¿Vos le llegás a decir? No puedo Muy bien Muy bien Gracias Gracias Y soy la dama de honor Mierda Es verdad Es verdad Es verdad Así que me toca hacer el vestido Con pucheta Ya estoy Jorge, Jorge Sandoval Esa es la que no iba a contar nada Te amo Te amo No me podés Vos me podés Son tantos años juntas Pará, me prohibió contarme Vengo muy distante Sí, la verdad Por eso rescaté Lo primero que dije Digo Gracias por tu silencio Sabiendo que tenés un programa diario Que todo es información Y los que nos callamos Todo Y los que nos callamos Y sí Y nos callamos muchas cosas Nosotras tenemos 25 años No más Muchos años de amistad Y de cosas que no callamos Pero al terminar el programa Te vas a llevar un rico Espumante Mierda Y tú libre Por supuesto Nos podés conseguir en ArrobaLenicaGroup Se quedan con Flor Y gracias a Martín Cabrales Por café todos los días Un placer No, a mí me encanta Me encanta Estoy maravillado con tu historia No, no Conocerte es quererte No, gracias Guille, saludate a un público Cerrado el programa Sí Bueno A las diez y cuartos Pame Y yo En América y a 24 A las diez y cuartos Chau Chau